Usted, se lo dije de parte de Dios Le dije, usted iba cada ocho días y se emborrachaba O cuando iba a los griles, bailaba la misma música Que si o que no, ah si pastor Tomaba del mismo trago, si o no, si pastor Me gustaba mucho, emborracharme a punta de cerveza Iba a los mismos griles, si o no Y después iba y se revolcaba en los mismos moteles Si o no, o si pastor Y eso, usted no le llama rutina Eso no era rutina para usted Y ahora que usted viene a la iglesia Y en la iglesia oramos y guerreamos Ya se le volvió rutina y ya la está criticando Le dije, tenga cuidado que el diablo la está engañando Preciso, como al mes, resultó con un amante Y resultó adulterando ¿Qué pasó? Que cuando uno, hermano, está en el pecado O quiere irse al pecado Las cosas espirituales le chocan Las cosas espirituales le fastidian Pero cuando uno quiere caminar con el Señor Uno detesta al diablo Detesta a los demonios Y toma autoridad Y usa la autoridad que Dios le ha dado Alaba al Señor que él vive Alaba al Señor que él vive A su nombre Así que si la tentación ha llegado a tocar la puerta de tu vida Reprenda al diablo, hermano Porque usted es un templo del Espíritu de Dios Su cuerpo ahora es templo del Dios viviente Hágase sentir lo que usted es A su nombre Cuide su matrimonio Mujer Cuida tu matrimonio Varón, cuida tu matrimonio Cuida tu hogar Cuida tus hijos Para que luego no vaya a ser muy tarde Y usted tenga que preguntarse ¿Por qué quiero levantar? Y no me levanto ¿Por qué quiero prosperar y no prospero? Porque el que camina sobre llamas De fuego Sus pies se queman No juegues con fuego Porque el que juega con fuego se quema ¿Aló? A su nombre Y lo primero que se activa Cuando alguien ha cometido pecado es el castigo No estamos hablando del castigo humano Estamos hablando del castigo divino Castigo de Dios ¿Cuánto lo está entendiendo? Escúchelo bien Porque cuando usted adultera Usted está engañando A otros O a otra O a varios Porque si son Él casado Y vaya adultera con una mujer casada Pues él está engañando A su esposa Y ella está engañando a quien A su marido Y están engañando a unos hijos Y él Está engañando a sus hijos Y ella está engañando a sus propios hijos Están engañando a sus amigos Están engañando Es decir Un engaño grande ¿Qué viene por eso? Dios pone su mano La Biblia dice Que ninguna cosa Que se haga encubierta Quedará encubierta Sino que Él Todo Él Todo Lo sacará a la luz Eso lo dice la palabra Por eso Por eso tengamos cuidado Aprece lo que Dios le ha dado Aprece lo que Dios le ha dado A pastor Que es que lo que pasa Es que yo estoy No, no estoy Ya no esté en adulterio Ya no esté en fordicación Ya viva con su esposa sabiamente Ya viva con su esposo sabiamente Viva con el padre de sus hijos Viva con la madre de sus hijos Sabiamente ¿Cuánto dicen amén? A su nombre Ya no viva en ese estado Ya no esté más engañando Ya no está ¿Qué es que ella es esto? ¿Qué es que ella es cantaletosa? ¿Qué es que ella dice una cantidad de cosas? ¿Qué es que ella es invivible vivir con ella? No hay nada que justifique el engaño ¿Qué es que él es tacaño? ¿Qué es que él tal cosa? ¿Qué es que él grita? ¿Qué es que él maltrata? ¿Qué es que él dice? Nada, nada te autoriza Para que cometas adulterio Nada te autoriza Para que ibas en fordicación Ese pecado no lo autoriza Dios ¿Cuánto lo están entendiendo? No En ese caso siéntese con su esposa Y dígale Mire yo estoy viendo que la vida con usted es un poco difícil Es un poco imposible Porque usted es una mujer muy contenciosa Usted es esto O siéntese con su marido Dígale Yo siento que la vida con usted es difícil Porque usted está haciendo esto Está haciendo lo otro Usted oprime los hijos Usted tal cosa Pero hable Pero no se ponga Por la actitud del otro A ir a hacer cosas indebidas Porque Dios No lo va a eximir a usted del castigo Por el cuento de que yo lo hice Porque tal cosa Nadie va a salir Exento por eso ¿Cuánto lo están entendiendo? Dios lo va a perdonar Pero las consecuencias están allí Escúchelo bien Ahora lo dice la palabra del Señor Versículo 29 Así que el que se llega a la mujer de su prójimo No quedará impune Aquí que dice la palabra Que dice la palabra ¿A qué se refiere la palabra impunidad? No quedará impune ¿Qué quiere decir? Que no se quedará Sin castigo Yo le estoy leyendo lo que dice la Biblia Aquí la Biblia dice Que el que se llega a la mujer de su prójimo No se quedará impune Quiere decir que no quedará sin castigo El adulterio activa La corrupción del alma Heridas y vergüenza Porque realmente El que anda en adulterio Está falto del tendimiento Y como también se dice En algunas versiones de la palabra Está embrutecido Escúchelo bien Entonces el adulterio Lo que hace es que Ciega la persona Ciega mejor Ciega la persona Le corrompe su alma Y la persona pierde los valores Pierde los principios Cuando Una persona es adultera ¿Qué pasa? La mujer le va a coger la billetera Y le dice No me la toque Dame el favor Respete pues Y se caracteriza ¿no? Saca una personalidad Una personalidad diabólica Respete Va a entrar al correo electrónico De la persona Usted tiene que respetar mis espacios Usted hace el cuento ¿no? Se la inventan Usted tiene que respetar mis espacios Somos casados Vivimos juntos Pero cada uno Tiene su privacidad Y se inventan unos cuentos Que el diablo les da Y creen que les va bien con eso Para poder tapar el pecado Para poder hacerla del gato Tapar la añola Eso es lo que hace el gato Escúchelo bien Así es Hermano mire Yo le decía ahorita A mi esposa Mire Que lindo uno Vivo tranquilo Centro Misionero Betesda La Floresta Cali Calle 32A 1267 Teléfonos 448-9003 445-8436 448-9003